Vamos a regresar ahora con mi compañera Nelly Carreño, que se encuentra en vivo desde el noroeste de la ciudad, el restaurante Fuego, para hablarnos también, porque trae una playera de México. Nelly, ¿estás ahí? Así es, sí, sí, que tengo la playera de México, porque como bien sabes, el juego de México contra Estados Unidos es el próximo miércoles. Y no solo te voy a decir a ti, les voy a decir a todos dónde lo pueden ver, con 50 pantallas donde la pueden ver. Es una fiesta enorme el próximo miércoles y yo te voy a invitar a ti y a todos más adelante, así que no se pueden ir. Y también, claro, el pronóstico.